Hola, soy Mauro, Dan y Fiore y esto es Música en el décimo C Vamos a tocar principalmente unos temas propios, quizás algún cover también Y bueno, arrancamos con este que se llama Necesito Crear Necesito Crear Necesito mostrar Necesito reír Y un camino encontrar Necesito crear Necesito mostrar Necesito reír Y un camino encontrar Un Dios me bendijo Esa es mi condena No necesito esconderme Solo quiero que me creas Estas son mis heridas No tengo por qué ocultarlas Si mi tiempo se agotan Las bolas aprovecharás Si te digo que viento Si mi discurso se apaga Solo escucha el viento Son las palabras necesarias Todo llena a su fin Todo llena a su fin Siempre en el juego Con mi corazón Si me escuchas desde aquí Perdón, gracias y hasta luego Necesito creer Necesito mojar Necesito reír Necesito reír Y un camino encontrar Necesito creer Necesito mostrar Necesito reír Y un camino por encontrar, logré lo que quería Hice muchas caras, afirme y lo sabía No escucharon mis plegarias, sos solo memoria No quisiera verte de nuevo, esos días sin gloria Si te digo que viento, si mismo no se apara Solo es tu talento, son las palabras necesarias Todo llega a su fin, siempre me lo comienzo Si me escuchaste hasta aquí, perdón, gracias y hasta luego Necesito crear, necesito mostrar, necesito reír Y un camino por encontrar, necesito crear, necesito mostrar, necesito reír Necesito crear, necesito mostrar, necesito reír Y un camino por encontrar, necesito crear, necesito encontrar, necesito reír Y un camino por encontrar, necesito encontrar, necesito reír Y un camino por encontrar, necesito reír ¡Bravo! Construyamos un pasado mejor Donde los misterios estén resueltos Y si alguna pieza no encajó Mentiremos hasta que sea cierto Música Aprendí a comportarme mejor Tampoco tus gestos son sinceros Música Yo te deseo a vos Lo que me tocó Yo te deseo a vos Yo lo llamo al mundo Y si esta historia tuvo Un final amargo La recordarás Quieras que no Música Tu pelo huele a revolución Música Al poder tiramos Con nuestros cuerpos Música Escuche que algo se movió Música De seguro Nos estén siguiendo Música Música Ya no siento dudas ni dolor Aunque sé que es cuestión de tiempo Música La verdad Se nos presentó Música Tan cerca Que no Supimos verlo Música Yo te deseo a vos Música Lo que me tocó Música Yo te deseo a vos Música Yo te deseo a vos Música Y si esta historia tuvo Música Un final amargo Música La recordarás Música Dirás que no Música Yo te deseo a vos Música Yo te deseo a vos Música Lloro y amo al mundo Música Y si esta historia tuvo Música Un final amargo Música La recordarás Y la recordarás Y la esperó Música Un, dos, tres Música Un, dos, tres Vos me estás mirando Y yo voy a caer Y yo voy a caer Colgado en tu cielo Música Vos me estás mirando Y yo voy a caer Música Música No me ves pero Ahí voy A encontrar tu prisión Donde sabes que solo Sirena No me ves pero Ahí voy A encontrar Tu prisión Música Música Y la bruma Devota Siempre hacia aquí Espuma De miedo Viejo Pagón La bruma Devota Siempre Hace aquí Música Solo voy a volver Siempre me vas a ver Y cuando regrese De este vuelo eterno Solo verás en mí Siempre a través de mí Un paisaje de fotosí Música Y en la lona abrió Sus palas en mí Y ahora me solo viento Y en la lona abrió Y en la lona abrió Sus alas en mí Música Tu cara se borra Se tiñe de mí Serás una piedra sola Si te desprendes Si te desprendes de mí Yo me quedo en vos Música Ya mis ojos son barro en la inundación Que crece Que crece De crecer Se aparece Y se va Ya mis ojos son barro 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 Música Solo voy a volver Siempre me vas a ver Y cuando regrese Dice De este vuelo eterno Solo verás en mí Siempre a través de mí Un paisaje de fotosí Espanto, 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 espanto Un paisaje de fotosí Un paisaje de fotosí Un paisaje de fotosí Música